Hola, hola, ¿qué tal chicos, chicas? ¿Cómo estamos el día de hoy? Bueno, yo soy Diana, por aquí estamos con muchísimo calor, la verdad, y yo no sé en dónde dejé mi móvil para probar si esto funciona, pero espero que esté funcionando, ¿vale? Aunque podría mirarlo por acá en el ordenador, lo voy a mirar, porque es que me ha pasado muchísimas veces que estoy hablando y no me doy cuenta que no me escuchan hasta que al rato alguien me dice que no me escucha. Entonces, es una putada, ¿no sabe? Ah, no, ¿verdad que no me puedo escuchar desde el ordenador? ¡Socorro! Bueno, no me puedo escuchar, no me puedo ver. Así que nada, esperaremos que Sergio aparezca por acá y me dé señales de vida. Bueno, el tema de hoy lo han propuesto, ya saben que pueden proponer temas para estas charlas y que lo ideal es que sean temas que te estén interesando, que tengas dudas, que quieras compartir, que quieras una visión también diferente o quizás aprender algo más del tema, ¿no? Como es en este caso, que aunque no lo creas, es una pregunta bastante común. La hubiera podido dejar para mañana, que tenemos charlas de preguntas y respuestas, pero me parece que merece este tema un poquito más de información, merece que hablemos de él y que indaguemos un poco más, ¿no? Y descubramos realmente qué pasa, ¿no? ¿Me prestas mi celular, por favor? Sí. Voy a mirar a ver si me escucho porque no tengo manera. Gracias. Gracias. Listo. Entonces, vamos a ver si esto se escucha. Ah, sí. ¿O no? Sí. Y se escuchó la sembra de cero. Bien, perfecto. Funciona. O sea, listo. Vamos a entrar en materia. Para las personas que están entrando nuevas, les voy a hacer un mensajito de bienvenida y les voy a explicar un poco cómo funciona este grupo, ¿listo? Así que en esta charla de hoy no vamos a ver eso. Luego, de pronto, al finalizar, dejo el mensajito sobre la bienvenida y tal. Y vamos a la charla, ¿listo? Porque si no me empiezo a enrollar y me voy por otras ramas. Entonces, la pregunta era, ¿por qué si soy hetero me pone el sexo gay? Lo primero que hay que hablar aquí, que yo creo que es súper, súper importante, es el tema del porno, ¿listo? Todas sabemos, porque seguimos a muchísima gente en internet, porque escuchamos a muchísimas personas a través de estos temas, que hay una gran corriente que opina que el porno es malo, que no deberíamos ver porno, que el porno, pues, es la educación de muchas personas con respecto a cómo viven su sexualidad, que el porno ha afectado la conciencia, bla, 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 las relaciones, bala, cómo nos relacionamos, en fin, sí, el porno es malo. Pero también es malo en un cuchillo. O sea, un cuchillo, si tú lo utilizas para matar a alguien, pues es malo, pero si lo utilizas para cocinar, pues no es tan malo, ¿no? Pues lo mismo pasa aquí. Yo creo que no es bueno ni malo, que si lo utilizamos mal, pues hace mal, ¿no? Y por eso hay personas que se vuelven adictas, que no saben cómo relacionarse, que buscan en las relaciones, pues, esas cosas que ven en los videos, pero que luego no puedes vivir con una persona en realidad. Entonces, sí, o sea, ¿sí me entiendes la diferencia? O sea, el porno puede ser malo si tú te vas hacia este extremo, pero si tú utilizas el porno para aprender, para conocer, para explorar, para investigar, para documentarte un poco y ver otras formas, pues no es tan malo a la final. ¿Listo? Entonces, obsérvate, mira primero tú cómo estás viviendo tu relación con el porno y si te vas mucho hacia un extremo o el otro, pues entonces empieza a ver qué puedes hacer. Si yo estoy mucho por el lado de que yo solamente lo veo para desfogarme, para esos momentos de calentón o porque necesito un poco de estimulación o porque para mí es la Biblia y lo que sale ahí, eso va a misa y ya eso es así, pues entonces pues tengo que replantearme y reevaluar, ¿sí? Cómo estoy viviendo mis relaciones y qué está pasando acá. Si lo estoy viviendo por el otro lado como un aprendizaje y tal, pues también, pues cómo lo estás utilizando y si realmente lo estás utilizando para aprender qué. Porque si lo estás utilizando para aprender ciertas posturas y tal que luego no te funcionan, luego te frustras y luego la, la, cuando realmente una cosa es que tú lo observes para aprender algo, pero otra cosa es que tú creas totalmente lo que ves. Es como las películas. ¿Listo? Las películas son geniales. A mí me encantan películas de ciencia ficción, pero yo sé que la vida no es eso. La vida no es esa película. Me enseña algunas cosas y me plantea algunas otras, pero yo luego corroboro en mi vida cómo enfrento esas cosas. Lo mismo pasa con el porno, ¿vale? Al menos como yo lo veo. Ya luego tú, pues tomas esta información, toma las otras que tienes por allí y sacas tus propias conclusiones, pero que sepas que a la final, cuando leas esta pregunta y digas, ay, ¿cómo así que alguien está viendo porno gay? Entonces, ay, ¿qué es esto? Y pones allí, te pones en plan de juzgar, en plan de, con tus prejuicios, pues que sepas que no todo es blanco ni negro. ¿Listo? Y aquí lo que abogamos es porque tú abras la mente a otras posibilidades y que aprendas, ¿sí? Aprendas a que hay otras maneras, no que aprendas de mí, no, sino que aprendas a que puede haber otras maneras. ¿Listo? Entonces, bien, soy hetero, cuando la persona dice que es hetero es porque le gustan las personas de su otro sexo, ¿sí? Si es mujer, pues le gustan los hombres y si es hombre, pues le gustan las mujeres. Entonces, ¿con esto qué pasa? ¿Qué pasa? Es más común de lo que imaginas que las personas heterosexuales, pues tengan fantasías con personas de su mismo sexo. ¿Qué es lo que ocurre? Que está mal visto. Está mal visto porque si un hombre te dice, oye, uy, tuve una fantasía con el vecino del frente que se acabó de mudar, que está tan bueno, no sé qué, pues tú vas a decir mucho marica, ¿no? O sea, ¿cómo así que está teniendo fantasías con el vecino? O sea, ¿es que te volviste gay o qué? O sea, va a ser como lo primero, ¿no? Y por eso, ellos, si les pasa por la cabeza, ellos se quedan callados. Porque, ah, ah, o sea, no. Nosotras, nos quedamos calladas porque nos asustamos. Porque si se lo decimos, el tipo se va a poner súper cachondo y feliz de que, oye, estás teniendo fantasías con la vecina, qué rico cuando hacemos un trío, ¿no? Que puede ser, esto es un estereotipo, ¿no? Pero puede ser lo que pasa. Entonces, tú mejor te quedas callada porque dices, mierda, ¿qué estará pasando aquí? Porque estoy teniendo fantasías, esto no es del todo bueno, bla, 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 bla. Entonces, tú misma empiezas y tú mismo empiezas a censurarte lo que dices y lo que no dices. ¿Qué pasa cuando tú tienes fantasías con que tu pareja, hombre, está teniendo sexo con otro hombre? ¿O tu pareja mujer está teniendo sexo con otra mujer? ¿Eso en qué te convierte? O sea, ¿qué me está pasando? O sea, ¿por qué esto me pone? ¿Listo? O sea, o yo quiero tener, o sea, yo quiero que mi pareja sea gay o que mi pareja se vuelva una lesbiana. O sea, ¿por qué me pasa esto? Y nos preocupamos muchísimo, nos asustamos y de hecho llegamos a dudar de nuestra orientación sexual. Llegamos a decir, mierda, entonces, ¿será que es que a mí me gustan más los hombres? ¿Será que a mí me gustan más, o sea, que mi pareja haga, no sé, y empiezas tú mismo a juzgarte, a encasillarte, a aislarte, tú mismo, ¿no? Porque es como que esto está mal y te das látigo cuando esto ocurre. Y no debería ser así. Los pensamientos son solo pensamientos, las fantasías son solo fantasías y no, no es que algo esté mal en ti y no es que sean malas, ¿vale? Lo malo es cuando tú esos pensamientos los ejecutas en el sentido de, y ojo con esto porque tampoco es malo que tú, si quieres ver a tu pareja teniendo sexo con otro hombre y se lo dice, si él lo hace, eso no quiere decir que sea algo malo, no. Lo malo es cuando, por ejemplo, tú quieres matar a tu jefe porque te sacó la rabia y luego al día de mañana llegas con un cuchillo y lo apuñalas. Oye, pues lo has pensado, has actuado haciendo algo malo, haciéndole daño a otra persona, pero en este sentido no. ¿Por qué? Porque si tú lo hablas, si tú le das a tu pareja, eso es otra cosa, pero si tú lo hablas, comentas con esa persona lo que está pasando y esa persona voluntariamente y por decisión propia, acepta hacer algo que no es habitual, pues esa es su decisión. Tú simplemente le has planteado un pensamiento, un deseo y ya lo que haga la otra persona es cosa suya. ¿Listo? Pero no lo estás obligando. O lo haces o te dejo. Oye, ahí sí estás influyendo, o sea, estás tratando de influenciar en esa persona y puede ser algo malo y negativo para la relación. Pero si tú simplemente lo planteas como una fantasía, como oye, pues me pone, o sea, me pone imaginarte a ti dándole por culo a alguien o que te den por culo o me imagino a ti que una mujer te lo esté comiendo o te esté haciendo tal y tal cosa. Pues si eso te pone compartirlo, no está mal y no te convierte en una persona ni dañada, ni desviada, ni que te vas a cambiar de preferencia sexual, porque eso también es muy importante. El tema, este tema de lo que te gusta a nivel sexual y de relaciones, hace parte de nuestra identidad. Y eso, según algunos estudios, pues es algo que no va a cambiar. O sea, no es como que tú mañana te vas a levantar y porque tuviste una fantasía esta noche de estar follando con tu mejor amiga, mañana eres lesbiana, ya, o sea, ya. me dejaron de gustar los hombres y me volví lesbiana. Y de hecho, hay muchas bromas con respecto a esto, de que, bueno, supongo, se dice, no sé si ustedes lo han llegado a escuchar, pero cuando un hombre se acuesta con otro hombre y que, ah, entonces se volvió gay, ¿no? No, o sea, resulta que realmente el tipo era gay, lo que pasa es que, lo famoso, lo, esto que decimos de salir del armario, ¿no? Ese, ese término tan famoso de salió del armario, pues viene de esto, de personas que negaron su orientación sexual y que el día de mañana, pues, se acuestan con personas de su mismo sexo porque quieren, porque realmente les gusta y tal, y no es simplemente una cosa de experimentación, de probar y tal, sino que en el fondo eso es lo que deseaban, entonces luego resulta que es que le gustan solamente los hombres y quiere estar con los hombres, pero no es porque haya mentido, bueno, si han mentido, pero no, no conscientemente, si me hago entender, es porque sencillamente no lo sabían hasta ese momento, entonces a veces puede pasar, pero no es lo habitual que tú cambies de orientación sexual, cuando tú lo tienes realmente claro, a mí me gustan los hombres, me encantan, los adoro, el que tú te acuestes con una mujer mañana, eso no te va a convertir en una lesbiana, si eso no se contagia, ¿listo? tú puedes experimentar y puedes probar y puedes vivir experiencias maravillosas y puedes vivir locuras de una noche o ese tipo de cosas, pero eso no va a cambiar tu orientación sexual, ¿listo? y por eso yo invito a los hombres que les gusta probar estas cosas y a las mujeres que también les gusta, que no tengan miedo, que no va, no te va a encasillar ni te va a aislar de lo que realmente tú quieres para tu vida y tus relaciones, si tú quieres el día de mañana tener hijos y tener una familia y estar con un hombre maravilloso y estar viejitos ahí en esa casita con Porsche y con la maquita y todo el tema, pues lo puedes tener, el que te hayas acostado con una mujer en algún momento no va a cambiar eso, ¿listo? entonces es muy importante tener presente esto, entonces, si eres hetero, volviendo a la pregunta, ¿no? por aquí la vuelva a ver, ¿por qué si soy hetero me pone el sexo gay? ¿por qué? así somos, o sea, no eres rara, no estás mal de la cabeza, es simplemente que es algo erótico, es algo bonito de ver, a mí me gusta, o sea, yo lo confieso, a mí el sexo de ver dos hombres teniendo relaciones sexuales, me pone un montón, ¿por qué? porque es diferente, porque es excitante, porque no es feo ni sucio como otras personas piensan, porque puede ser realmente chulo, igual que a dos hombres les encanta ver a dos mujeres teniendo sexo, pues les parece una pasada, y eso no quiere decir pues nada, les gusta y es una fantasía, y puede ser de hecho pues algo que les gustaría hacer realidad en algún momento, ver a su pareja, acostarse con otra y tal, puede ser una fantasía, quizás la tuya, si eres tú una mujer que quieres ver a tu pareja con otro hombre, pues quizás sea más difícil, porque los hombres son un poco más cerrados acá, las mujeres tendemos a, no a ser más libertinas, pero sí a tener la mente un poco más abierta, y a decir, oye, que no pasa nada, ¿por qué? porque está menos, está, sí, está un poco, un poco menos, es que me suena como redundante, pero bueno, no es tan mal visto, ¿vale? que una mujer se acueste con otra, de hecho nos pasa, o sea, nos pasa, cuando estaba un poco investigando sobre esto, leía sobre esas cosas que los hombres, por ejemplo, no pueden expresar, o sea, que un hombre se acuesta en la cama con otro hombre, simplemente, sí, o sea, se acuestan a dormir, a hacer la siesta, porque no hay más camas en la casa, por ejemplo, no, o sea, yo con el, yo prefiero, yo me acuesto aquí en el sofá, o aquí en el suelo, antes de acostarme, no voy a hacer nada, simplemente hacer la siesta, no, ¿por qué? porque es que, ¿qué va a pensar la gente? las mujeres no, las mujeres nos podemos echar tres mujeres en una misma cama, y no pasa absolutamente nada, podemos hacer manitos, ponerle la pierna encima a la otra, arrumacos, y nada, dos hombres haciendo eso, ah, por Dios, se arma el escándalo del siglo, ¿por qué? ¿por qué pasan esas cosas? pues no lo sé, pero ocurre, y no sé si lo has vivido, yo sí lo he vivido muchas veces, en reuniones de familia y tal, que pues que hay mucha gente en la casa, y digo, ay, quiero hacer la siesta, el otro también, pero uff, es que la cama está con, no, yo mejor me aguanto, ¿no? y es como que, pero acústate y con él, ¿no? o sea, no pasa nada, y es como que no, no, porque es un hombre, si fuera pues tu primo, si fuera fulanita, no pasa nada, pero es que es este muchacho, y no, entonces, no se sienten del todo cómodos, porque de alguna manera sienten que su hombría, pues se va a ver afectada, y no debería ser así, y lo mismo pasa cuando quieren explorar, cuando quieren explorar, tener sexo con otros hombres, sin que eso los convierta en homosexuales, en gays, o sea, no significa eso, tú quieres explorar, igual que una mujer quiere explorar su sexualidad, y quiere vivir aventuras, y quiere un día acostarse con una mujer y ver qué tal, eso no la convierte en nada, entonces, tratemos de revisar nuestras creencias al respecto, tratemos de ponerlas sobre la mesa, y ver por qué me afecta tanto, o sea, por qué me siento tan mal pensando en esto, y luego, pues tratemos de traerles a la realidad, y de quitarles como tanta importancia, para que realmente no nos afecten, y cuando nos hagamos preguntas como esta, o cuando el día de mañana estemos leyendo un libro, que a mí de hecho me pasó, yo un día estaba leyendo una historia, que me encanta, es una saga lindísima, de novelas eróticas, que van de hombres, esa es una historia de la regencia, ¿vale? a mí me gusta mucho la novela romántica, y estas novelas, van de unos hombres que estuvieron en una guerra, ¿sí? y en esa guerra, pues ellos empezaron a tener una relación, sentimental y sexual, y cuando volvieron a Inglaterra, pues obviamente, pues uno es un duque, el otro es un conde, las típicas novelas con esos títulos, los otros pues son unos señores con mucho dinero, todos tienen dinero, ¿no? y pues en su pareja, en su rara relación, pues ellos tienen una mujer, porque quieren una familia, entonces se empiezan a buscar mujeres, cazaderas, que quieran entrar en una relación con ellos dos, esta es una historia de, bueno, son varias historias, ¿no? pero las historias van de eso, y es súper interesante, y a mí me empezó a poner muchísimo leer esas historias, porque ellos dos tenían relaciones sexuales ellos dos, pero además cada uno de ellos tenía relaciones con la mujer, y yo decía, wow, ¿qué pasa esto? y ella los veía teniendo sexo a ellos y le ponía y tal, entonces ahí fue donde yo empecé a investigar, y encontré que hay mucha literatura erótica sobre esto de sexo gay, de dos hombres teniendo sexo, en una historia de amor preciosísima de dos hombres, no sé qué, de hecho me leí un trío de hombres, y wow, o sea, muy bacanas, el asunto es que, a mí, yo en ningún momento me sentí, que me estaba desviando del camino, o que me estaba volviendo, no sé, mala, o algo así, sino que simplemente, pues en ese momento me ponía un montón, y me gustaba, y me pareció súper bien, igual que hay otros momentos en que me gusta leer sobre BDSM, o que me gusta leer algo más pasteloso, y más romántico, tengo mis momentos, y está perfecto, y los acepto, y reconozco que eso no soy yo, o sea, es una parte de mí, es algo que me gusta en su momento, pero no me definen, y eso es algo que deberíamos tener en cuenta, el que a ti te guste, y te ponga el sexo gay, no significa nada, simplemente te pone, ya, ¿sí? Es como si te gusta el negro, o sea, eso no te define, no te define como una persona oscura, y malévola, que le gusta la muerte, y no sé qué, no, te gusta el negro, ya, te gusta, ¿listo? ¿Te gusta Juego de Tronos? Genial, ¿no te gusta? Perfecto, pero no te definen como persona, ¿listo? Entonces, yo espero que esta reflexión, te ayude un poquitico, a revisar un poco este tema, y que veas, en el porno, y que veas, en estas preferencias, no como una desviación, y no como algo malo, sino como una posibilidad más, entre muchísimas otras, si, por ejemplo, no puedes tener sexo, o no disfrutas de tu relación, con una relación en la que estés, porque tienes que estar mirando porno gay, o porque necesitas estar haciendo X o Y, ahí, si hablamos de un problema, cuando se convierte en una obsesión, y en una fijación, y en un necesito de, para, pero si simplemente es que de vez en cuando te gusta, que estás, ah, voy a buscar porno, y yo, porno gay, no pasa nada, de hecho, hay un estudio de una empresa de estas, de hecho, lo apunté por acá, porque sabía que se me iba a olvidar el nombre, esta es una agencia, esta es de, de pornografía, que se llama, porno, con V, Insight, ellos hicieron un estudio, sobre, lo que consumen en pornografía, las mujeres, y resulta que las mujeres heterosexuales, consumen más pornografía homosexual, entonces, no te sientas mal, porque estás en un porcentaje, donde hay muchísimas mujeres que le hacen lo mismo, y que no pasa nada, seguramente como tú, hay muchas personas que se lo cuestionan, no, ¿por qué me pasa? ¿por qué ocurre? Pero, eso no significa que estés haciendo algo mal, o que pase algo mal en ti, simplemente, pues que te gusta, y listo, ¿ok? Nada chicos, pues, yo los dejo con este tema, espero les haya gustado, me gustaría también muchísimo, tocar el tema que estamos hablando hoy, sobre esa imagen que compartí, de las diferentes relaciones, que me encantó, Sergio la compartió, en el grupo que tenemos, tenemos un grupo de relaciones auténticas, y allí lo compartí, me pareció bacanísimo, y lo quise traer para acá, para traer discusión, porque creo que también es muy importante, que veamos esa diversidad, y ese abrir la mente, que yo tanto les digo, es que es tan importante, para tener mejores relaciones, con nosotros, con nosotros mismos primero, y luego con otras personas, entonces, pues está súper chulo, yo creo que, me gustaría hacer una discusión allí con ello, vamos a ver si lo traigo también para una de estas charlas, y por lo demás, pues muchísimas gracias por las sugerencias, que están poniendo de tema, Alexa puso una publicación con varios temas, ahí pueden colocar también sus propios temas, o pueden hacer una publicación nueva, yo los voy teniendo en cuenta, para traerlos los miércoles, a estas charlas, y que podamos hablar, y pues expandir más nuestros conocimientos, sobre sexualidad, sobre sexo, sobre relaciones, que nos interesen, que nos afecten en este momento, y sobre todo, que nos estén impidiendo vivir, y disfrutar nuestra sexualidad, pues al máximo potencial, vale chicas, un abracito chicos, cuídense mucho, nos veremos mañana, estoy recopilando las charlas, porque no he podido hacer las últimas charlas, la semana pasada estaba con la charla de Reconecta con Sarai, que estábamos cerrando un reto, y no hice la charla de preguntas, así que mañana me comprometo a hacer la charla, sobre preguntas y respuestas, así que si tienes preguntas, que no den como para todo un episodio, o todo un programa, pues entonces las llevaré para allí, y las otras las dejaré aquí, y el sábado tenemos una charla, sobre temas de sexo, y de juguetería, listo, entonces, si quieres que hable de algún juguete, o si quieres que hable de algún tema en específico, como infecciones de transmisión sexual, o lo otro que habíamos propuesto, era métodos anticonceptivos, entonces uno de estos temas, también los podría traer para este sábado, ya dije que si no me proponían un juguete, pues entonces iba a traer uno de estos temas, así que lo prepararé para el próximo sábado, listo, también para las personas, que están trabajando el tema de relaciones, recuerden que con Sergio, tenemos una tribu de relaciones auténticas, donde los viernes estamos haciendo un live, para hablar sobre temas de relaciones, entonces si te llama la atención, y si recuerdas los lives que hacía en directo, el año pasado con Sergio, todos los viernes que hacíamos en directo, hablando de relaciones, pues los vamos a seguir haciendo, pero en ese grupo privado, entonces si quieres participar, te voy a poner por aquí arriba, en grupos recomendados, te voy a poner la tribu de relaciones auténticas, para que entres, y veas por allí también estas charlas, que hacemos los viernes, listo, pues yo creo que esas son todas las invitaciones, que tengo por ahora, muchas gracias por verme, y nos veremos entonces la otra semana, un abrazo, chao.